de mi corazón. Estamos de vuelta con otro vídeo sobre el libro de los medios, un libro escrito por Allan Kardec y por los espíritus. Estamos en el capítulo 25. Hoy responderemos a las siguientes preguntas. A ver, pregunta 284. Evocación de personas vivas. Pregunta 37. La encarnación del espíritu constituye un obstáculo absoluto para su evocación. A ver, no. Pero es necesario que el estado del cuerpo permita que en el momento de la evocación el espíritu se desprenda. Cuanto más elevada sea la categoría del mundo en que se encuentra el espíritu encarnado, tanto más fácilmente acudirá porque en esos mundos los cuerpos son menos materiales. Pregunta 38. ¿Se puede evocar al espíritu de una persona viva? Respuesta. Sí. Dado que se puede evocar a un espíritu encarnado, el espíritu de un vivo también puede presentarse en sus momentos de libertad sin que se lo haya evocado. Eso depende de la simpatía que sienta por las personas con las cuales se comunica. Véase la historia del hombre de la caja de rapé. Parágrafo 116. Pregunta 39. ¿En qué estado se encuentra el cuerpo de la persona cuyo espíritu es evocado? Respuesta. Duerme o dormita. En ese momento el espíritu está libre. Pregunta 39A. ¿Podría el cuerpo despertar mientras el espíritu está ausente? Respuesta. No, porque el espíritu se ve obligado a volver al cuerpo. Si en ese momento está conversando con vosotros, os deja y muchas veces os dice el motivo. Pregunta 40. Cuando el espíritu está ausente del cuerpo, ¿cómo se le avisa que es necesario que regrese a él? Respuesta. El espíritu de una persona viva nunca se encuentra completamente separado de su cuerpo. Sea cual fuere la distancia a la que se transporta, continúa sujeto a él por un lazo fluídico que sirve para llevarlo cuando es necesario. Ese lazo solo se corta con la muerte. Observación. Ese lazo fluídico ha sido percibido a menudo por los medios videntes. Es una especie de estela fosforescente que se pierde en el espacio en dirección a donde se encuentra el cuerpo. Algunos espíritus han manifestado que por medio de ese lazo reconocen a los que todavía se encuentran sujetos al mundo corporal. Bueno, amigos queridos, hemos terminado con nuestra lectura de hoy. Si disfrutaste de esta lectura, dale me gusta a nuestro vídeo. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios porque tu pregunta puede ser nuestra o la de nuestros amigos también. Si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete y pulsa la campanita para recibir notificaciones. También tenemos un canal en Instagram y Facebook. Comparte nuestro contenido con personas que tienen los mismos intereses que tú. Nuestros mejores deseos de paz. Dios los bendiga a todos. Besitos. Hasta.